El día de mañana tenemos una audiencia pública, justamente, otra vez más para tratar el tema del saqueo de la tala de árboles en la provincia acercada. Así que nosotros mañana no vamos a ser testigos de salud de la bandera, protagonismo nada más por las autoridades, queremos ver acciones. Algo curioso, esta audiencia pública tenía que hacerse en el lugar, allí en Alto Potrero, no sé por qué, tienen esa florera hacia atrás la ha dado aquí en el Consejo Municipal. Pero nosotros vamos a estar presentes, haciendo conocer igual nuestra molestia y el incumplimiento de acuerdos que ya se han venido teniendo anteriores fechas. No solo el Consejo, todos los actores, el tema del medio ambiente, también a nivel nacional, a través del ABT, también el tema de la policía, a través de POFOMA, la Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente, también asimismo la Alcaldía y el Consejo Municipal. ¿Cuál es el problema? La tala indiscriminada de árboles, que hay en la provincia acercada, es una zona boscosa, así que nosotros no vamos a permitir más que se siga talando, a la vista de las autoridades, sacan la marea y sin control. ¿Por qué son las específicamente ahí la tala y quiénes están talando? Bueno, hay en la provincia acercada, no, la provincia acercada tiene su zona boscosa, pero nosotros ese tema nos venimos haciendo conocer de hace un tiempo. Los taladores es una cadena, veníamos, es una cadena de actores aquí que están, el tema de barraqueros, el tema de, tal vez el tema del mismo, la POFOMA, lo mismo, este, la ABT. Así que nosotros, hay varios actores, nosotros hemos denunciado, hemos comprobado en su momento cuando hemos tenido la audiencia pública el año pasado aquí en el Consejo. Ahora, muy curioso, reitero, ¿por qué se ha postergado la audiencia pública que era en el lugar? La han traído aquí en el Consejo Municipal para mañana, pero igual nosotros vamos a estar presentes haciendo conocer la realidad. ¿Qué variedad están liquidando? Ya están liquidando el tema del cedro, ahora ya van con el nogal, el pino, el barrozo, el guayabo, así que están tirando de canto, aquí no están midiendo consecuencias que van a dejar para las otras generaciones.